Bienvenidos, gracias por estar nuevamente en este nuevo video Pues este, ahorita voy a hacer, se me tocó unas manitas de puerco Y aquí ya la lave, ya todo ya esta lavado Le voy a poner su sal para que se cosa Este, agua No hay mucha poquita, así Y aquí tiene ajo Porque este ando, se me ocupa unas manitas de puerco Y este Y pues lo voy a cocer Pues son este, voy a hacer este manitas de puerco con frijoles y apazote Pero los frijoles ya las tengo cocidas Ya nada más ahorita que se cosa mi pata Y un pedazo de cebolla Ahí lo voy a dejar que se cosa Y ya que este cocido ya lo que tenemos Ya guisamos todos los frijoles y lo revolvemos Por eso no le puse mucho, mucha agua Porque es Para que se cosa bien Así Y ahí le voy a dejar que se cosa Para que se ablande bien Pues bueno, la pata ya se coció Ya se va a cocido la pata Este, ahora lo vamos a pisar Este, aquí voy a poner tantita de aceite para freír la cebolla Y no voy a hacer mucho porque Este, si puse bastantitos frijoles Voy a freír la cebolla Lo pique en cuadros Están cuadros picados Y ya que se fría bien Se fría bien y al hecho los frijoles Este, ya freí la cebolla Y al hecho los frijoles Y al aprovechar el sal está bueno Lo voy a dejar que hierva tantito Ya para de vaciarlo a las patas Y ponerle sopasote Ah, y también le voy a poner unos chiles Para que le dé sabor Voy a sacar estos trastes Para que le dé sabor No por algo No por algo Ya, ya quité los frijoles Porque ya están Este Y ahora, este voy a poner Ya está aquí las patas Dejen que abro Este Las patas Las manitas de cuarco Las patas Este Ay Está tan lente Ahora le voy a quitar La cebolla Que con la que le coci Estaba buscando el ajo Pero no lo encontré Ay Dios santo No se deja Sentir Si se cocina Si Nada más Antes Esto Lo vamos a echar Antes De echar Los frijoles De probar De sal Le voy a poner Le voy a poner De una vez Le pasote Y le voy a poner Un ratito de sal Porque a la pata Le falta la sal Acuérdense que Los frijoles Estaban buenos de sal Estaban subjunto Y Ahora aquí Le vamos a vaciar Los frijoles Este Los frijoles Este Para ya Tu min Te voy a quemar Chiquito Y así Lo voy a revolver Bien 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 Revuelto Me voy a echar Más Más Frijoles Le hace falta Así Pongo Unos Pocos De frijoles Así Y Ahora Este Lo voy a Mover Muy bien Y lo voy a dejar Aquí Que hierva Y ya Listo Para comer Gracias A Dios Voy a probar De sal Está Buenísimo Y aquí Le voy a dejar De hierva Muy bien Y ya Para apagar La Ahorita Ay Bueno Entonces Ya están Aquí Los frijoles Miren Este Ya están Hervidos Miren Y quedaron Bien Sabrosos Miren Pues bueno Ahora toca Remojar Los cobertores Voy a lavar Los dos Porque me Urgen Que estén Limpios Los voy a lavar Y aquí Estoy llenando Ya la Tina Donde Los voy a Remojar Y dije Ay Dios No hay agua Y así No que estaba Doblada La manguera Le voy a Le voy a poner Jabón Cloro Para que Se lave Muy bien Y se Remoje Muy bien La Este Los cobertores Y Y que Trabajen Y ya en la tarde Vengo a Lavarlos Los dos Y pues bueno Acompáñenme Acomódense Y gracias Por su Inmenso Apoyo Dios Me Los Bendiga Mucho Y sigan Disfrutando El Vídeo Gracias 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 Este Pues ahorita Voy a Remojar Mi ropa Porque Voy a Lavar Porque Si tengo Mucha Ropa Ahora Ya El cable La puse Allá Y creo Que Si La Alcanzan A ver Para Que No Este Tirada Y Ya Lo Acomode Ahí La Lavadora Y Pues bueno Vámonos A Remojar La Ropa Porque Ya Me Tengo Que Ir Pero Quiero Remojar La Es Esta Ropa Que Voy A Lavar No Es Mucho Pero No Es La Montón Aquí Está La El Cable Ya No Está Tirado Ya Lo Alcé Que Si Tenían Razón Una Tirada De Agua Y Una Electrocotacción Aquí Estoy Colocando Toda La Ropa Para Dejarlo Ahí Remojar Para Que Se La Hablan De La Mugre Porque Sinceramente Mis Niños Como Se Ensucian Entonces Aquí Estoy Echando Todo Y Ahí Lo Voy A Dejar Y A Natalia Le Vengo A Dar Una Lavada Y Pues Bueno Entonces Muchísimas Gracias Por Su Apoyo Dejen Su Like Y Sigan Disfrutando El Video Espero Y Les Guste Y Pues Bueno Tenía Si Tenía Algo De Ropa Pues Bueno Ahorita Ya Voy A Lavar Las Cubijas Ya Las Voy A Empezar A Tallar Pero Si Están Pesaditas Lo Bueno Que El Lavadero Es Tan Grande Y Ayuda A Le Do Una Santa Tallada Y Ya Quedó N No New ND Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vete para acá. Vete para allá del cuarto. ¿Vete? Vete para allá. Vete para allá del cuarto. Vete para allá. Acá voy a tener la otra. Este está pesado. ¿Vete para allá? ¿Vete? Ahí está. ¿Vete? Este está en falta. Y ya. Vete para allá del cuarto. 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 Lo único que quiero. Vete para allá del cuarto. 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 Vete para allá del cuarto.